Grupo Cero Televisión El fútbol al diván El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Cero. Dirige Don Mejor. Presentan los poetas del fútbol. Carlos Fernández. Hernán Cozá. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Europa, África, Asia, Oceanía. Hoy, miércoles 10. Europa, Asia, África. América. América. América, América. 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 Hoy, 18 de julio, 2018. Ah, menos mal. Felicitamos a los campeones del mundo. A Francia. A los enfants de la potrie. Les joues de gloire. Ven que no sabemos cantar, pero lo hacemos en diferentes idiomas. Claro que sí. Francia campeón del mundo, el 2018. Francia campeón de Rusia, 2018. Sí, señores. Felicitaciones a la selección francesa. Que quieren cambiar la letra del himno francés, ¿eh? No, les joues de gloire, est'arrivé. No, les joues del bar, est'arrivé. El chiste que me han mandado amigos franceses, ¿eh? El bar lo dice por el bar. Efectivamente. Efectivamente. Ese es el chiste que hacen. Así como están cambiando el nombre de las estaciones de metro. El Champs-Élysées, de Champs-Élysées. El seleccionador francés. Claro. Seleccionador que fue campeón del mundo como jugador y ahora es campeón del mundo como técnico. El tercer jugador técnico que lo consigue después de Zagallo en Brasil y Beckenbauer en Alemania. Estamos informados. Con el bar hubo polémica en la final, ¿no? Hubo dos jugadas que tuvieron que resolverse con el bar. Sí. Polémica porque los jueces que lo ven desde fuera del estadio no se pusieron de acuerdo. No llegaron aún. Por eso que le transmitieron al árbitro que viera a él y que decidiera a él. Y que decidiera. Porque no estaba claro. Y al señor árbitro le llevó tres minutos y medio de visionado de las jugadas. La vio unas cuantas veces repetidas antes de decirse. Luego no estaba nada claro. No estaba nada claro. No hubo una transmisión desde la central diciendo penalti. Ni él lo vio claro en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera jugada. Dice la repetición. Bueno. Estamos a favor de los adelantos tecnológicos. Hubo mano, hubo mano, hubo mano. Hubo mano. Había intencionalidad. No parece que hubiese intencionalidad. Pero... Pero eso queda a criterio del árbitro. Se evitó el penalti. Y todos los estudios políticos y económicos que se habían realizado ya antes, ya antes de la realización de la final, estaban de acuerdo con la decisión del árbitro de que se pita la penalti a favor de Francia. Ah, interesante. ¿A qué se refiere? Bueno, no lo digo yo. Perdón, ¿eh? No lo digo yo. Según la compañía de seguros financieros Euler Hermes, asegura que un triunfo de Francia en el Mundial elevará en 5 puntos el índice de confianza de los franceses, lo que conducirá irremediablemente a una subida de dos décimas en el consumo y de una en el producto interior BUD. Dos puntos. Es decir, para que se entienda, 2.000 millones de euros de riqueza extra en suma en manos de la selección francesa. Cosa que no ocurría si ganaba Croacia. Por el número de habitantes, 4 millones frente a 60 millones. 80.000 licencias federativas frente a 2 millones y medio de licencias federativas en Francia. Si miramos otros valores, el valor de mercado que tienen los jugadores de la plantilla francesa es de 1.080 millones y medio, mientras que la de los croatas era de 350. Es decir, que vale tres veces y medio más en el mercado los jugadores de un equipo y de otro. O sea que económicamente ha sido rentable que ganara la selección francesa. O sea, económicamente le benefició que el árbitro pitara penalti, a que no pitara penalti. Si hacemos una lectura desde el punto de vista político-económico. Si hacemos una lectura deportiva, si hacemos una lectura poética, hay que felicitar a Croacia. Sí, por supuesto. Hay que felicitar a Croacia. Como hay que felicitar a Bélgica, ya dijimos aquí que era como una final anticipada a Francia-Bélgica. Y que Bélgica ganaría el tercer puesto. En gran parte. Evidentemente, felicitamos a Francia. Sí. Donde tenemos muchos amigos y hay muchos jugadores. Había muchos jugadores de la liga que 11 jugadores juegan en España en la final del campeonato. 11 jugadores juegan en la liga española. Entonces, bueno. Bueno, vienen muchos campeones del mundo a jugar el año que viene a nuestra liga. Así es. Así es. Ha habido críticas, ¿no? También en relación al fútbol desarrollado por Francia. Críticas dentro de los propios franceses, ¿no? Están un poco enfadados, digamos, por el tipo de jugadores que tiene Francia, que tienen una calidad descomunal, y por el juego desarrollado, que parece que le pedían un poco más. Que se pudiera ver un poco más la calidad de sus jugadores. Sí. Porque tuvimos destellos. Tuvimos destellos de Mbappé, destellos de Griezmann. Pero después el sistema de juego propuesto era un poquito timorato. Si uno quiere disfrutar de grandes jugadas de fútbol de la final, va a haber más jugadas de la selección croata que de la selección francesa. Sí. Si uno quiere ver más creación, más combinación, más articulación, más juego de equipo, Croacia ganó a los puntos a Francia. Francia tuvo la suerte de un autogol. Sí. Porque es una cuestión de suerte, ¿no? Le sonrió la fortuna en la decisión del VAR. Ya son dos jugadas a favor. Y después, bueno, tiene una delantera terrible, fortísima, con un delantero centro que no ha marcado ni un solo gol en el campeonato. Sí, Giroud no ha marcado ni un solo gol. Ni un solo gol, pero... Se ha encargado de otras labores. Pero, efectivamente... Del gol se ocupaba en otros jugadores. Entonces me parece que una estrategia planificada por Deschamps, desde el principio del campeonato, porque se vio desde el principio del campeonato, no le importa el balón, casi siempre ha obtenido alrededor del 40% de posesión del balón, no le interesó el balón. Le interesaba el contraataque, le interesaba ser incisivo de cara al marco contrario. Ha fallado muy pocas ocasiones de gol. La mayoría han sido goles. Muy eficaces. Muy eficaces. Muy eficaces. Ha sido muy eficaces. Con un centro de la defensa brutal. Un tití y Barani estuvieron espectaculares en todos los partidos. Dos laterales muy incisivos. Novedosos, porque ninguno de los dos eran laterales. Son más bien defensas centrales. Pero cambió a los titulares y puso dos laterales izquierdo y derecho, que han hecho un gran... El centro del campo, potencia brutal. Aunque acabó más cansada Francia la final que Croacia. Estaban más cansados los franceses que los croatas. A mí me gustaría abrir un debate o traer un debate. Porque Antoine Griezmann, antes de jugar la final, dijo que él quería ganar, ganar como fuera, de cualquier manera. Entonces, ese debate que hay de prefiero jugar mal y ganar a jugar bien y perder. Digo, leo. También se puede jugar bien y ganar, ¿no? Se puede jugar bien y ganar. Hay otras opciones, quiero decir. Se puede jugar bien y perder. Se puede jugar mal y perder. Se puede todo en el fútbol. El fútbol lo permite todo. Permite que ese esférico, que rueda interminablemente y que no se puede controlar, como un efecto del primer juego de la infancia, del juego del fordá. Eso que erráticamente, como el deseo, se desliza, puede permitir que se haga un juego bonito, divertido, estético y que además se gane. Es posible, es posible. Claro, porque lo que decíamos antes, la selección francesa tiene a Mbappé, tiene a Griezmann, Giroud, Pogba, pero es que no los hemos visto mucho. A la selección francesa le faltó poesía. Le faltó poesía. Le faltó poesía. Para poder disfrutar más de la calidad de esos jugadores. Claro, claro. Estaban ahí como escondidos, agazapados, buscando el error del contrario, para hacer un contraataque. A España le sobró prosa. A España le sobró prosa. Los líos tuvimos brutales. Y a otras selecciones también. A España nos tenía habituados a jugar bien y no jugó bien. Y no jugó bien. No jugó bien. Eso que tenía también jugadores para jugar bien, pero no jugó bien. Y hay varios responsables de esto. No lo podemos poner en una sola persona, sino que hay varias instituciones responsables de que España, a pesar de que cuenta con grandes jugadores, también como Francia, pero además le sobró prosa. No solamente le faltó poesía, sino que le sobró... Cuando España tiene poesía, toneladas. Bueno, Francia también. Francia también. Sí, sí, no es por falta de poesía. No, no. Desde luego. La selección española ya ha fichado a un nuevo entrenador, Luis Enrique, que ya ha asumido el cargo. Y ha generado polémica porque en su etapa en Barcelona la relación con los periodistas era un poco complicada. Pero dicen que traen mano dura y que eso le va a venir bien a la selección. No sé. ¿Mano dura? Sí. No me gusta mucho eso. Porque es un tipo muy preparado, que le gusta el buen fútbol y que da un paso más, parece, con el sistema que trae a la selección. Más directo. De entrada en el staff hay un psicólogo. Sí. Que ya lo tenía en el Barça y lo ha traído con él. Efectivamente. Sí, sí, sí. Psicólogo personal, que él lo presenta y en los medios de difusión apareció el nombre del psicólogo, él presentando, fulanito, el psicólogo. Sí. Bueno. Por ahí se contratan a tres o cuatro poetas. ¿No? Y a cinco o seis iguanalistas. Sí. Únicamente, ¿no? A lo mejor conseguimos en lugar de mano dura, talento, diversión, elegancia, juego en equipo y además ganar. Sí. Porque jugadores en España hay. Jugadores hay, sí, sí, sí. Hay una reestructuración porque Albert Celades, por ejemplo, no sigue con los 21. No. Se marcha también. Se fue el entrenador, el director deportivo, varios preparadores físicos, ojeadores, entrenadores de la sub. Va a haber una reorganización en la Federación Española de Fútbol. Bueno, vamos a darle tiempo. Claro, esto va a suceder en varias selecciones. La selección argentina, por ejemplo, ya ha roto la relación contractual con San Paoli. Y todavía no hay nuevo seleccionador. San Paoli iba a dirigir a la sub-21 en el siguiente campeonato. Ya no lo va a hacer. Ahora lo va a hacer Pablo Aymar y otro técnico que en este momento... Ah, Leo Scaloni, que jugó en el Depor, en el Deportivo de la Coña. Van a ser la dupla que va a dirigir a la sub-21 argentina. Pero también van a reestructurar. Y el otro día escuché en un programa de esta casa, en Poetas Despiertos, que es los domingos a las 7, cómo el doctor Menasa acerca de selecciones como Brasil y como Argentina decía que era muy complicado, muy complicado para esas selecciones ganar el Mundial por la situación político-económica que estaban teniendo en su país. Claro. ¿Qué tiene que ver con lo que usted decía al principio del programa? Claro. Es una lectura, a mí me parece que es una lectura muy correcta, la que hace el doctor Menasa. Sí, aquellos países que tienen una convivencia más correcta, más adecuada, no sé si un poquito más civilizada o más rica, o que la población no está pidiendo pan en la calle, o no está pidiendo libertad en la calle, pues esos países se han podido destacar más grupalmente. Pero aquí en la selección española, donde no iban 23 jugadores españoles, sino que iban 5 del Madrid, 4 del Barça, 2 del Atleti, 1 del Sevilla, ¿ven? Es lo que decía la prensa. No iban 23 jugadores españoles. ¿Y dónde iba un entrenador y un director deportivo? Nos quedamos sin entrenadores y nos quedamos sin director deportivo. Sí, es interesante lo que dice, porque por ejemplo con la figura de Luis Enrique, yo creo que lo están pensando como el entrenador del Barça que llega a la selección, en lugar de el seleccionador español. Porque están, o sea, lo quieren comparar al seleccionador con el entrenador del Barça. A mí me parece que son entrenadores diferentes. Por ejemplo, eso no ocurrió ni con Luis Aragonés ni con Vicente del Bosque. Con ninguno de estos dos entrenadores ocurrieron estas cuestiones. Les permitieron ser diferentes a ellos mismos. Claro, claro. Iban como seleccionadores. Claro. No entrenadores de la selección nacional de fútbol, sino seleccionadores. A mí me parece que Luis Aragonés, a lo largo de su carrera, nunca jugó como jugó la selección española. Ni hablar, ¿no? Luis entrenó al Atlético de Madrid y practicaba una estrategia y un fútbol totalmente diferente al fútbol que se hizo en la selección española. Fútbol de toque. Fútbol del toque. El Atlético de Madrid era un fútbol defensa aguerrida y contraataque. Claro, claro. Porque esa era, o es la historia del Atlético de Madrid. Entonces, cuando llega al Atlético de Madrid, toma esa historia y la continúa. Y cuando llega a la selección española, toma la historia y, bueno, no sé si la toma o la construye, ¿no? Se produce. Me parece que ahí con Luis Aragonés... Es una segunda escena porque España no ganaba un campeonato, nunca había ganado un campeonato del mundo y no ganaba un campeonato de Europa desde hacía 50 años. Entonces, era como mínimo una segunda escena en la que recupera algo que al futbolista español le gusta, que es el jugar en equipo, el toque rápido, la precisión. No está por encima de todo el músculo o la altura o la fuerza, sino que la fuerza, la altura y el músculo te lo da el juego en equipo. Bueno, es un pensamiento grupal que se instaló en España, yo quiero decir, gracias a la lectura psicoanalítica y a los poemas que durante décadas el Grupo Cero ha trabajado. No solamente por eso, otros factores han intervenido. Pero nuestros escritos están publicados y hay constancia de que se pudo pensar al fútbol de la selección nacional española desde un lugar diferente al que hasta ahora había sido pensado que era la furia, era la potencia, era la rabia, era el coraje. Sí, que no nos llevaba a ningún lugar. Que nos llevaba siempre hasta cuartos. Sí. Y ahí los cuartos para casa. Bueno, vamos a ver. Por eso, creo que hay que construir un nuevo seleccionador sin compararlo con el entrenador de los clubes de Barcelona, Roma, sino viene un seleccionador que va a tomar la historia de la selección y que va a continuar ese camino y aportándolo lo que corresponda. Pero que es un nuevo seleccionador, no lo comparemos porque lo hacemos viejo. Efectivamente, efectivamente, muy bien. Es para maltratar a lo que viene y para hablar mal de la anterior, además. Porque lo trato como viejo, como pasado de moda, como antiguo, como muerto. Y a este lo maltrato, al nuevo lo maltrato. Costumbre que en tierras españolas tiene flores por todos lados. Es una costumbre muy nuestra. Lo sabemos hacer bien. Sí, 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 tenemos siglos de experiencia en estas lides. Por eso que, bueno, que el poeta, porque no todo lo que escribe poesía es un poeta. Sí. Pero el poesía sabe anticipar la realidad desde su poema. Eso está claro, ¿no? No que nosotros adivinemos el futuro. Nos encantaría saber los números de la Bonolot y de la Primitiva. Nos encantaría, pero no, no podemos. Pero sí podemos hacer una lectura con estas herramientas de la realidad, del presente. Que se ve después. Porque ese presente, esa realidad, para algunos dirigentes, para algunos pensamientos es ciega. No alcanza. No la ven. Los estudios de la FIFA de este Mundial, en la que han participado varios exjugadores internacionales de diferentes países e instituciones, destacan que en este Mundial de Rusia ha prevalecido el fútbol grupal sobre el fútbol individual. Sí, así es. No, bueno, pero es una lectura realidad que nosotros no adivinamos, sino que leímos en estos programas anteriores. Por cierto, hoy es el último programa antes de las vacaciones. Sí. Pero este sábado 21 de julio, la Escuela de Psicoanálisis y Grupo Cero hace una fiesta de fin de curso. Sí, el sábado 21 a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Contaremos con una conferencia del director de la escuela, Miguel Oscar Menasa, un recital poético y luego tomaremos algo, alguna cosilla. Un vino español, luego se dará un vino español. Están invitados. Por supuesto. Vengan y hablamos un poco de fútbol, hablamos un poco de poesía, hablamos un poco de las vacaciones. Claro. Y bueno, nos encontramos a la vuelta y ya les iremos adelantando una fecha concreta. Muy bien. No obstante, le hemos preguntado a Don Mejor por estas cuestiones que han acontecido en el mundo del deporte, en el fútbol. Y Don Mejor... Mire, usted tiene... Ahora que le va a preguntar... Yo le voy a hacer una pregunta para que me conteste a Don Mejor. ¿Qué le parece a Don Mejor el Mundial que se va a celebrar en Qatar dentro de cuatro años? Que va a ser en noviembre-diciembre. Cambian las fechas. Ya no es en el verano europeo, sino que es en noviembre-diciembre. Por cuestiones térmicas, de jugar entre 40 y 45 grados a jugar alrededor de los 30 grados. Ese es el motivo, ¿eh? Que ya está bien. Les pareció que matar a varios jugadores para jugar en el verano era excesivo. Claro. Entonces van a lesionar unos pocos, pero en navidades, prácticamente. Perfecto. Cuestión económica, estrictamente. Es una cuestión económica. Entonces, Don Mejor nos ha dicho que crecer antes de caer ensombrece cualquier inteligencia. ¡Ja! Gracias, Don Mejor. Con respecto a... Pero le vamos a preguntar a Don Mejor para que nos dé su criterio, siempre sabio, y poder empezar a pensar el próximo Mundial de Qatar para todas las elecciones para las cuales trabajamos. Claro. Francia, Bélgica, estarán Alemania, Argentina, Italia. Esperemos que Italia vuelva. Sí, sí, sí. Italia ahora va a rejuvenecer. ¿No? Italia rejuvenece, porque ayer Cristiano Ronaldo se presentó diciendo que tenía 23 años. 23 años. Después dijo, 33. Claro, se equivocó de la cifra, no pasa nada. Está en la edad de Cristo, Cristiano Ronaldo, 33 años. Vamos a seguirlo, ¿no? Porque va a ser interesante a ver cómo desarrolla su fútbol en la Juve. Claro, claro. Y también una cuestión económica para el calcho que vaya Cristiano Ronaldo. Parece que vendió camisetas, pero como si no hubiera un mañana ya. Y todavía no tocó un balón. Y subieron las acciones en bolsa y los nuevos contratos se van a revalorizar. Es decir, que para la Juve, por todo esto, por 100 millones de euros, es un buen trabajo. Si además Cristiano Ronaldo gana dos o tres veces la Copa de Europa con la Juve, consigue uno o dos balones de oro o alguna bota de fútbol, pues tendremos que decir, olé, señor Ronaldo, es usted el mejor de la historia. Una preguntita. ¿Qué le parece que Courtois pueda llegar al Real Madrid? Bueno, yo por el jugador me alegro infinito. Sí. Por el jugador. Porque Courtois vino cedido tres años al Atlético de Madrid desde el Chelsea. Desde el Chelsea. Aprendió castellano perfectamente. Tenía una comunión con la afición brutal. Yo estuve presente en el partido Chelsea-Atlético de Madrid, en la Copa de Europa de este año, en la que ganó el Chelsea. Y cuando todos los jugadores habían marchado al vestuario, él se quedó en todo el campo, dio la vuelta alrededor del campo, aplaudiendo a él a la afición de la Atlético de Madrid, que coreaba su nombre. Ahora, se casó con una española, tiene hijos que vive en el Madrid, y desea venir a vivir con su familia y con sus hijos. Claro, donde están sus hijos. Esto además es posible en el Real Madrid. Olé. Olé. Olé por el jugador. Y olé por el Madrid porque me parece un buen fichaje. Fue el mejor portero, digamos, del Mundial. Los guantes de oro le dieron por ser el mejor. Los guantes de oro. Los guantes de oro. Bueno, 26 años de edad, es un portero joven que puede tener una progresión. Ahora, ¿qué va a pasar con los dos fichajes hasta ahora anunciados del Real Madrid? Para el lateral derecho, dos titulares, dos primeros espadas. Sí. Y para la portería, dos grandes porteros. Dos primeros espadas. Bueno, esperemos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo van desarrollándose los acontecimientos. Vamos a ver si Julien Lopetegui realiza un super equipo en el Real Madrid. A ver si trae jugadores, hablan de nombres. Mbappé no, porque ya forma parte de la bandera francesa. Liberté, Igualité, Fraternité ya no existen. Existen Liberté, Igualité, Mbappé. Dicho por los franceses, chiste. Me mandan mis amigos franceses, chiste. Entonces digo que esto parece que Mbappé no va a venir. Mbappé, yo no sé si estoy exagerando, pero me parece que ahí hay un jugador muy, muy importante para los próximos años. Mire, una curiosidad. Antes de que comenzara el Mundial, Mbappé dijo que a él el mejor jugador joven de la actualidad le parecía que era Dembélé. Que Dembélé es un jugador que debe tener un año menos que él y que ha estado en el banquillo de la selección francesa. Digo, el mejor jugador joven del Mundial ha sido Mbappé. Pero Mbappé, cuando le preguntan, habla de otros. Tiene humildad. Tiene esa humildad que caracteriza a los cracks. Así es. Cosa que algunos futbolistas de primer nivel no dirían nunca. Además, esa humildad juega a favor del jugador. De dejarlo crecer. De dejarlo equivocarse. De tener grandes éxitos y de tener algún fracaso. Que tiene que, como nos ha dicho dos mejor, tiene que caer para poder levantarse y crecer. Entonces, sí. Lo comparan con Pelé. Otra vez. Hacemos lo nuevo viejo. Claro, lo vuelven a comparar con Pelé por la edad. Con Ronaldo también. Vamos a ver al jugador. Claro. Vamos a ver. Vamos a dejarle que juegue, que se divierta, que crezca. Que le den los medios para conseguirlo. Que no lo quiera matar de éxito, joven. Claro, porque eso va en contra de los jóvenes. Cuando hablan el nuevo Iniesta, el nuevo Messi. Yo creo que le hace daño al joven eso. Estamos en el Fútbol al Diván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero. Si quieren escribirnos lo pueden hacer a elfútbolaldivan.com y ya le contestaremos a la vuelta. Claro, por supuesto. Eso. Y tengo un poema. Han sido treinta y tantos programas de televisión. Treinta y tantos programas. Es el treinta y cuatro este. Qué barbaridad. Bueno, estamos muy contentos. Qué bien lo hemos pasado. Nos hemos divertido. Esperemos que ustedes también. Claro, nos ha hecho leer, nos ha hecho trabajar, ha hecho moverse algo en nuestros divanes, en nuestros pensamientos. Ya no, vamos de vacaciones. Un segundo, falta un poquito. Entonces, y agradecemos todos los mensajes que hemos recibido, cómo se hace, cómo reciben nuestras emisiones y las transmiten a otros países. Un saludo especial para México. Y a Cintia, un abrazo muy fuerte. Para las Islas Canarias. Islas Canarias, claro. Pino ahí siguiendo. Pedro desde Coruña. Enri desde Toulouse. Bueno, amigos, hemos recibido noticias por todos los lados. Y sabemos que nuestro programa de televisión, que estamos transmitiendo hacia otros medios, está siendo recibido y estamos recibiendo frases que nos gustan mucho. Muchas gracias a esta casa, a Televisión Grupo Cero, que nos diera la oportunidad de desarrollar y construir este programa. Efectivamente, este programa no existía y nos permitieron que se organizara este espacio y este tiempo de conversación para ustedes. Felicitamos a los compañeros de otros programas de televisión, que también están teniendo unas audiencias muy importantes. Muchas gracias a nuestros técnicos, que no los ven, pero están aquí. Siempre presentes, siempre presentes. Las luces, las cámaras, la reproducción. El sonido, el montaje. El montaje, perfecto. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, para cerrar la temporada, nuestra primera temporada. ¿Qué nos ha traído hoy? Del libro Al sur de Europa, de Miguel Óscar Menasa. Bien. Entonces, después nacía la libertad y me encadenaron. Y así, durante cinco siglos, me tuvieron vivo y encadenado y me dieron algo de comer, alguna lágrima para llorar por todo lo perdido. Comí esa nada que me daban y lloré esas lágrimas y me di cuenta que mi libertad me día solo un eslabón. Un ruido me separaba de otro ruido. Una cadena me ataba a otra cadena y a hombres como yo. Oí del ruido roto de esas cadenas y nada se escuchaba. ¡Libertad! 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 Y nadie se movía. Paz y amor nos dijeron y estalló la guerra. Esclavos, exiliados, mutilados, muertos, desaparecidos. Así fuimos teniendo los nombres del dolor y de la rabia. Así, por el único camino para sobrevivir, fuimos poetas. Muy bien. El Fútbol Aldivan, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero. Bueno, si quieren escribirnos para la temporada que viene, pueden hacerlo a elfútbolaldivan.com Bueno, despedirnos. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Buenas vacaciones. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!